1, 2, 3, 4 Vamos a arrancar con el video Continuamos con el video Y seguimos describiendo este reproductor Este reproductor tiene 50 millones de descargas Y una puntuación de 4,4 Lo que nos indica que para mucha gente Es el mejor reproductor disponible en Google Play Este es el único reproductor con ecualizador gráfico de 10 bandas Es bastante, bastante cómodo ecualizar nuestro teléfono Nuestro audio con estas 10 bandas Ya que nos permite en fondo ecualizar la música Además de las 10 bandas Tiene un potente ajuste independiente de bajos y agudos Una expansión de estéreo y muchos más ajustes Bueno en expansión de estéreo pues realmente es bastante, bastante bueno Te llevas una buena experiencia al expandir el estéreo Esta aplicación se hace llamar PowerRAM Bueno y aquí tenemos lo que sería la aplicación El mejor reproductor de música Y este sería el A ver este sería A ver como se dice Este sería Esta aplicación se hace llamar PowerRAM Y como vemos aquí la tenemos Este sería Este sería su perfil de esta aplicación Esta aplicación pues nos permite Pues muchas cosas Ya solo miremos Miremos aquí Que podemos editar las etiquetas De nuestro De la música Y bueno pues descargarla automáticamente Digamos La música es de la audio librería de YouTube Y bien aquí la ha descargado Ella misma Bueno Buscaremos en Google Play la aplicación Ustedes la pueden La pueden descargar Y bien seguimos Seguimos viendo lo que sería esta aplicación Bueno aquí estarían lo que les decía De los editores de audio Los ecualizadores Pues aquí tenemos lo que sería El ecualizador de 10 bandas Que es bastante 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 bueno a usarlo Ya que nos permite Ecualizar bien el audio De el teléfono Bueno y como les decía Aquí está El ajuste independiente De agudos El ajuste independiente De bajos El balance Y el estéreo Y pues bueno En modo sonarían los dos audífonos iguales Bueno amigos Y este fue mi video Espero que esta aplicación Les haya gustado Suscríbete a mi canal Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!